¿Perú me puedes dar mar? Claro Bolivia, toma salida al mar. Oh sí, por fin tengo mar. Bolivia tú nunca podrás tener mar. Ey, pero ¿qué es lo que haces Chile? Yo le di mar a Bolivia, no a ti. Cállate, Perú ahora, te quedas sin mar tú también por listo. Oh, pero qué hermosas son las playas de Latam. Ya sé, tengo una idea. ¿Pero qué hiciste Chile? ¿Le quitaste el mar a todo Latam? ¿Estás boba o qué? Tú sí que estás bobo.